El Proyecto Clipperton es hablar de cosas importantes. Estamos aquí trabajando con el Colegio Pío para hablar un poco sobre la sobrepesca. Estamos haciendo una estructura de un tiburón. Está hecha con latas de atún, de sardinas. Y en base a este proyecto viene de una cosa que hemos visto aquí, pero que también está sucediendo en todos los lugares del mundo, que es la industria pesquera, estar depredando y acabando con el tiburón y con muchas otras especies.